hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de tejido yo soy hilda rosa y en esta ocasión vamos a tejer una manta para bebé para eso he comprado estos dos hilos o madejas de hilos que son dahlia es hilaza de algodón es de omega y el gancho que nos sugiere es un ganchillo número 4 como es una manta para bebé yo quiero que quede un poquito sueltecita así que utilizaremos un ganchillo número 3 vamos a utilizar dos madejas va a ser muy muy fácil de tejer una aguja para esconder hebras la tijera iniciaremos nuestra manta tejiendo en esta forma haremos primero un nudo de inicio o nudo corredizo y cuatro cadenas una dos tres cuatro las vamos a unir en la primera cadena con un punto deslizado subimos ahora con dos cadenas y dentro de este aro vamos a tejer tres puntos altos en esta forma aquí tenemos uno y aparte las cadenas tres tres y con las cadenas ya tenemos cuatro ahora vamos a tejer dos cadenas de separación y nuevamente tejemos cuatro puntos altos cuatro puntos altos dos tres y cuatro dos cadenas de separación y nuevamente cuatro puntos altos uno tres y cuatro dos cadenas de separación y nuevamente cuatro puntos altos tres y cuatro y cuatro tenemos dos cadenas y vamos a unir esta primera vuelta aquí en nuestra segunda cadena y nuevamente tres con un punto deslizado y así nos queda nuestro primer cuadrado la siguiente vuelta la tejeremos en esta forma subiremos con dos cadenas vamos a girar para tejer ahora por el lado revés de nuestra primera vuelta y dentro de este espacio tejeremos tres puntos altos esta vez van incluida en los tres nuestras cadenas de inicio así que tenemos 1 2 y 3 tejemos dos cadenas y en ese mismo espacio nuevamente tejeremos tres puntos altos 1 2 y 3 haremos una cadena de separación y en el siguiente espacio mira aquí lo tenemos tejemos puntos altos 1 2 y 3 dos cadenas de separación y nuevamente en ese mismo espacio tres puntos altos 1 2 una cadena de separación y repetimos lo mismo que hicimos aquí en cada una de estas esquinas hasta poder cerrar nuestra vuelta tejemos nuestra cadena de separación y en nuestra segunda cadena de nuestra de nuestras cadenas de inicio cerramos nuestra vuelta con punto deslizado esta forma vamos a repetirla ahora pero tejiendo aquí en este espacio de una cadena tres puntos altos vamos a iniciar así subimos con dos cadenas nuevamente volvemos a girar para tejer ahora por el revés y dentro de este espacio incluyendo nuestras cadenas tejeremos un total de tres puntos altos así que ahí lo tenemos ya volvemos nuevamente a tejer en la esquina mira vamos detectando la esquina como va creciendo nuestro cuadro y tejemos tres puntos altos dos cadenas de separación y tres puntos altos así es como vamos a ir tejiendo durante toda nuestra manta hasta alcanzar el tamaño deseado esta manta va a salir cuadrada mira ya que llegamos aquí hacemos una cadena de separación y en este espacio tejemos tres puntos altos entonces la secuencia de nuestro tejido es que sobre una cadena de separación tejemos tres puntos altos y sobre dos cadenas de separación tejemos tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos porque esas son las esquinas y mira que bonito va cambiando el tono del hilo como es matizado va dándole color a nuestro tejido a nuestra manta mira esta es la forma en la que vamos a tejer hasta alcanzar la medida deseada que sería la medida de una manta regularmente es de 70 por 70 90 por 90 un metro por un metro en el caso de ser cuadradas incluso hasta 120 por 120 es la medida en mantas para bebés mira así es como vamos avanzando así que como puedes ver no es difícil y si eres principiante puedes empezar a tejer mantas de bebé con esta puntada y con esta secuencia ahorita te muestro cómo queda finalmente este cuadradito mira una cadena de separación y llegamos hasta nuestro inicio ahí en nuestra segunda cadena vamos a unir con un punto deslizado y mira qué bonito queda nuestro cuadrado este va a ir creciendo creciendo siguiendo esa misma secuencia y cada vuelta nosotros giraremos para que así nuestra manta tenga la misma vista por los dos lados y no tenga solo un revés y un derecho sino que quede bien a la vista de ambos lados mira vamos a ver lo que hemos avanzado en el tejido ya después de unos minutos tejiendo esto es lo que llevo avanzado y vamos a medir este cuadrado cuánto lleva tiene 30 centímetros aproximadamente es de 30 por 30 entonces seguiremos tejiendo en la misma forma hasta alcanzar la medida deseada una vez que giramos para continuar tejiendo la secuencia sería subimos aquí con dos cadenas y tejemos dos puntos altos una cadena de separación tres puntos altos cadena de separación tres puntos altos y esa es la secuencia hasta llegar a la esquina cadena de separación y dentro en esta esquina tejeríamos tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos y continuamos con la secuencia anterior una cadena de separación tres puntos altos cadena de separación hasta llegar a la otra esquina que nuevamente repetimos tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos así en cada una de las esquinas y así irá creciendo nuestra manta si este video te está gustando déjamelo ahí en los comentarios continuemos tejiendo mira así es como vamos con nuestro tejido tenía yo dos madejas de este tono matizado que se llama Tutti Frutti se me terminó y fui nuevamente a la tienda a comprar y ya no encontré el mismo matizado así que compré un tono liso que es este entonces vemos como fuimos avanzando haciéndose más grande y más grande nuestra manta aquí está el centrito y de aquí fue creciendo y mira qué bonito entonces toda la manta fue creciendo así en total tres madejas mira esto es lo que me queda del hilo así que vamos a concluir la manta hasta donde el hilo rinda obviamente cerrando vuelta terminando la vuelta hasta donde el hilo rinda pero ya con medio punto ¿por qué con medio punto? porque la manta no se va a deformar si tejemos medio punto es como una forma de asegurarnos que no se estire más de lo que se deba estirar al usar esta puntada que es la puntada granny entonces subimos con una cadena y en ese primer punto tejeremos un medio punto y en el siguiente otro medio punto y así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar toda la vuelta si nos rinde para otra vuelta más bueno tejemos otra vuelta más mira aquí en el espacio tejeremos también un medio punto y así nos vamos hasta terminar toda la vuelta ya hice una vuelta completa de medio punto y me doy cuenta que mi hilo no me va a alcanzar para otra vuelta así que lo que voy a hacer es continuar con punto deslizado sobre el medio punto de la vuelta que acabo de hacer el punto deslizado se hace así en el punto que sigue en donde estoy meto mi ganchillo tomo hebra la paso a través de ese punto y también de la cadeneta que tengo nuevamente meto mi ganchillo en el siguiente jalo hebra y la paso a través de la cadeneta que tengo y así me voy a dar toda la vuelta en el tejido con punto deslizado y esto hará que mi tejido quede firme en esa orilla y que con el paso del tiempo no se vaya estirando tanto la manta mira además es un punto muy bonito que le da firmeza a la orilla de nuestro tejido vamos a continuar así hasta terminar toda la vuelta finalmente ha quedado terminada la manta mira que bonita está bueno entonces mira te muestro así es que ha quedado muy bonita mira el acabado en las esquinas ha quedado muy bien toda la orilla es punto deslizado y entonces esta manta está lista para ser entregada mira que linda ha quedado espero que este video te haya gustado no olvides suscribirte activar las notificaciones dejar tu comentario si tienes alguna duda te mando un gran saludo desde Tabasco México y recuerda sigue tejiendo las notificaciones no olvides las notificaciones de la orilla no olvides a la orilla Gracias.